Nuestro objetivo es firmar un nuevo convenio por las residencias universitarias. Viendo el contexto que se vive hoy también, es un tema importante llevar a cabo este tipo de convenios para, lo que siempre decimos nosotros, tratar de llevar mayores oportunidades a nuestros jóvenes. Y esta justamente es esa oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar y venir a extender ese convenio, firmar un convenio por nuevas residencias universitarias, una solicitud que veníamos planteando hace un tiempo y que hoy se va a concretar. ¿Cuántas unidades de escama va a incorporar Ucacha? Nosotros vamos a incorporar 3 unidades de escama a la ya existente. La demanda viene creciendo en este último tiempo, por eso para nosotros es importante. Inclusive habíamos articulado otro tipo de acciones para poder contener a mayor cantidad de gente, pero bueno, esto nos va a venir muy bien. Aparte, bueno, se trata de las residencias universitarias, se trata de un ámbito especial con todas las características y las bondades que significa estar en este determinado lugar y todas las prestaciones que tiene, así que para nosotros es una gran oportunidad. Además del tema de las residencias, ¿hay otros proyectos que desde la localidad están interesados en iniciar o en reflotar con la universidad? Mirá, son múltiples los proyectos que uno puede desarrollar con una universidad de estas características. Te cuento un proyecto que estamos llevando a cabo en este momento, que está muy bueno para aprovechar y seguramente lo vamos a invitar en un momento que participen. Nosotros tenemos un área natural protegida, que es la Reserva La Felipa, en la cual la universidad está haciendo el plan de gestión de ese espacio. O sea, estamos trabajando en este momento con la universidad, donde han ido varios científicos a hacer su experiencia, a recabar información, a hacer tomas de muestras, tanto de la flora como de la fauna del lugar. Ese es un proyecto que estamos llevando adelante, que todavía no ha concluido y que cuando se concluya va a ser determinante para nosotros, para que se puedan abrir las puertas de esa área natural protegida para toda la comunidad. Bueno, eso es un ejemplo. Después tenemos convenios firmados de participación y de vinculación deportiva con diferentes clubes, instituciones de nuestra localidad, donde generamos esta vinculación, este diálogo, este encuentro magnífico entre diferentes clubes de nuestra localidad. Por eso digo que la posibilidad que nos brinda la universidad son muchísimas. Y uno como orgulloso se siente, ¿no? Uno como recibido en esta Universidad Nacional, yo soy veterinario, para mí es una enorme satisfacción cada vez que uno viene y poder llevar adelante estos proyectos en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!